El próximo 8 de septiembre será un día de fiesta para el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Ese día se celebrará en los 40 años de tener la actual infraestructura y por lo tanto tienen previsto realizar una serie de actividades. Entre ellas se organizan una feria de la salud que se llevará a cabo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La intención es tener unos 20 estandos informativos con el fin de que la población conozca en todo lo que se trabaja. Lógicamente ahí queremos informar a la comunidad que en el hospital se hacen muchas cosas buenas, que se hacen muchas más cosas buenas que malas. Y entonces para que la población sepa de que es una fortaleza muy grande que tiene el sur de tener un hospital como el Escalante Pradilla. Y ese día queremos aprovechar para informar a la comunidad que tal vez muchos no saben de muchas cosas que se hacen aquí y muy buenas para que proyectarnos a la comunidad como un hospital que actualmente es muy resolutivo para todas las enfermedades que padece esta población. La actividad se desarrollará en la parte externa del nuevo edificio de emergencias. En el nuevo edificio de emergencias ahí se van a poner unos stands donde vamos a tener mucha información para la población de Pérez Celedón. ¿Qué incluye esta feria? ¿Exámenes de diabetes? ¿Qué es lo que se tiene previsto? Sí, bueno, más que todo es muchos programas que tenemos aquí hacia la población y también una proyección de... Aquí tenemos una doctora que es especialista en medicina del trabajo, ella también va a hablar ahí sobre cómo cuidar la salud y cómo prevenir más que todo muchas de las enfermedades que padece la población. Ese día se espera también la participación de diversas organizaciones que brindan su apoyo al hospital. Y también el hospital se fortalece mucho con organizaciones no gubernamentales de apoyo, llámese Corazones Abiertos, Junta de Salud, Hogar Betania, Hogar de Ancianos, muchas organizaciones que dan apoyo a la situación pro hospital, que esa ha fortalecido mucho con ayuda con equipamiento. Entonces, todas estas organizaciones también van a tener un stand de información de todo el apoyo que se le da al hospital. Este mismo día será la inspección final de las obras del área de emergencias del Centro Médico, donde se espera la presencia del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, así como el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense, Seguro Social, Fernando Yorca y demás jerarcas de la institución. En esta hora, la Caja invierte 6 mil millones de colones.